Estuvo fuerte el Fatalis, estuvo fuerte el Fatalis Voy a pegarme un poquillo a ver cuánto le quito Bueno Quería ver si he forzado el Thorns, pero bueno, no ha colado A ver qué tal con tu Hercules Perfecto Supongo que a los minions nos apetece pegarle a los minions que tienen al lado Estupendo, pintaza la verdad He pillado un Erland, a ver qué se cuece Me han metido el Knock Up No hay Toxic Entonces, ganar a Hercules es más complicado ahora Pero teniendo en cuenta los ítems nuevos Capaz que no Capaz de saber Qué poco quito, tío Vale Está perdiendo una voz entera, campeón A ver si vuelve No Bueno A ver, la primera kill ha sido asquerosa, la verdad El Thorns se da 15% de mitigaciones No, no lo sabía Bueno, saberlo Por la cara En fin Bueno Vamos a aguantar un poquillo Supongo que él no se hará ni el Sound Cutting Ni nada Se ha pillado esto del tirón ya Me parece bastante raro, la verdad Que se lo haya hecho tan early A peor ulti el history me da, tío De coña, bro En fin Quería quitarle esa mierda Porque con el Con el Con la tortuga le metes O sea, lo sacas de la Le sacas de la Del área, tío O sea, con la ulti de Guchulay no Pero con el Knock Up de Erlang sí Entiendo que con el Entiendo que por ejemplo Con el Con la ulti de De Chuck Que es más chica O sea, es más Es más pequeñito el Knock Up O el 2 de Gep O alguna mierda así Evidentemente el 3 de Bo El 3 de Wukong El 1 de Aman Y eso Que son Knock Up más grandes Pero El 3 de Erlang A mí me parece un Knock Up Bastante Chiquitillo, eh Y Míralo, cabrón Si es enano Bueno, aquí va a empezar la fiesta ya En cuanto Ay, mierda Se me olvidé de tener eso En cuanto Está rico el Knock Up En cuanto Yo tengo el Stone Cutting Y el Pavo no lo tiene Se nota mucho Porque el Pavo Me boxea mal Ahí el tío me ha boxeado mal Es todo parte de mi plan Morirme en Early Ha sido todo parte de mi plan Para que el tío se confiara No se comprase El Stone Cutting Sword Como diría Eh... Un sabio Y luego me tira el 1 Y se pone a boxearme Tan tranquilo, ¿sabes? Que va, brother Así no funciona Como el 1 Tira el Knock Up Mmm... No sé, eh A mí me da la sensación De que es más grande, ¿no? El... El de Tir Hostias A ver, espérate Y esta puta paliza Creo que me ha palizado Porque no le he podido pegar Ni un básico Ni nada, ¿no? Todo parte de mi plan Una vez más Esto está siendo un mental game De... 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 O sea No he visto No he visto este tipo de mental game Nunca, creo Está siendo histórico Yo creo De los que No quedan en el olvido, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que estoy viendo ¿Qué dice Josh? ¿Es lo de que tiene más Knock Up? No sé, ¿eh? Eh, una pregunta ¿Erland aplica antes El Ichaibal y el otro? ¿Por el perro? A ver, a ver Quiero comprobarlo Déjame, coño A ver, déjame comprobarlo A ver si cargo dos stacks No Sería demasiado bonito Bueno Bueno, aquí está muerto El tío Mira lo que quito La verdad Es una locura ¿Qué tal? ¿Y sin música? No, pero... Y os saludito Saludito No preguntes Lo que es Estaré demasiado roto A ver En verdad Sí, pero... Piensa que... Con el Knock Up en Area Lo carga, ¿sabes? Igualmente Este nos ha enterado De que no Era todo parte De mi plan, señores Let's fucking go Bueno Oye Esto tiene mucho ataque Spin, ¿no? 20% Elite mal 2 Pensaba que me daría el ángulo A ver si puedo Cukear algo No sé yo si puedo ganar esto O sea El matchup Yo creo que es Inganable Si el pavo Lo juega bien Sobre todo Si se hace Defensa En segundo Este mal Es rico Dummy Este stream Cada vez más Va en declive Vale Vamos a lanzar De aquí Tienes que aprender De cross Para pegar Con el 2 De Gilga La verdad Es que sí Me pongo Unos cuantos vídeos Ahora De cross No le pillo El ángulo A ese Tío Lo Lo intento Lo intento Pegar un poquillo Al ángulo Pero No le pillo No le pillo Yo like Una pregunta Es algún tipo De apuesta O algo Que quieres Que te insulte Quieres que te banee Que pasa Tío Con tu rollo Esas dos Vale Pero ha pasado algo O sea No lo entiendo O sea ¿Por qué De repente Me odias? Si Si Llevas un montón De tiempo Suscrito Y todo ¿Es que me ha besado En la vida? Grande Julio Aquí estamos apoyando Me suda el nabo Por ahí Yo Rubén Mucha Por los 25 Tío ¿Ves una Argentina España finalísima? Seguramente Me da pavo Tío Si me molesto Con la vida Entonces Te vengo aquí A insultar ¿Eh? ¿Pero tú eres tonto ¿Qué chaval? Joder ¿Cómo va en declive El streaming Tú? Papi no le habrá dado La paga Este mes Y ha dicho Me ha insultado Julio El cabrón Lleva suscrito No sé cuánto tiempo ¿Eh? Que locura Lo que quito A ver si no me blinquea Ni nada raro Seguramente Es culpa de dropper Sí Seguramente Me ha pago En fin Más bien No es el PESTI Que el Q Sale es un mojón Me voy a subir En daño En general En el Mide O son los itens nuevos Bajaron la vida No es el PESTI No es el PESTI No es el PESTI Aquí se neo Defensa al 2 No es el PESTI No es el PESTI Vale bien Pillamos todo Y... Me han dado Un Brawlers Voy a baitarme un poquillo A ver si le gasto el blink Y a la que me he zumbado yo Es a la Yo Muchas gracias por eso te sirve Brother F ¿Por qué lo ha dicho así? ¿Se está subiendo el 3? ¿O qué cojones está subiendo? Ah Puede ser que no se haya subido la ult Vale ¡Qué buen timing! ¡Qué locura! Vale Dame de esto Dame de esto Y dame el PESTI Ya ¡Qué barato el PESTI! ¿No? Eh... Quiero algo de cooldown Voy a hacerme un Jotuns Y no sé qué más hacerme La verdad Estoy dudando Contra... Es que contra un mágico Normal... O sea, ahora mismo normalmente iría Bueno, Serrated supongo ¿No? Pero si estuviera contra un físico Iría Stonecutting Y Chaibalber Serker Serrated Propbound Maybe Exit Ahora vamos a hacer el FIRE ¡Me han fallado todos! ¡Yo! Flashbang Muchas veces me he dado Por esa... Donation Yamal Yamala Ahí va Yamal En carrera En el minuto 94 Golpea por encima De Van Dijk Desde fuera del área Y G, O, 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 L, Gol, Gol, G, O, L, G, O, 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 L, T, G, A. Más vale. Más vale. Muchas gracias, loquete. ¿Vale? Un partido más raro, la verdad. ¿Cómo cojones has perdido este game? Bueno, supongo que le he matado dos veces, me he llevado todos los reds. Y ahora, arete. ¿Cómo cojones has perdido este game?